Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad, durante todo el ciclo productivo. AFA-SCL, la gran familia del campo. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Nueva Tarjeta APLA AFA-SCL, la gran familia del campo. Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos en esta edición de viernes de TSE Noticias. Bienvenidos. Como verá, no está Javier Rossi, el actual conductor de este programa. Haremos todo lo posible para que este programa de viernes salga de la mejor manera. Javier, no ha podido estar. Unos pequeños detalles, pero el lunes estará retornando habitualmente a la conducción de nuestro noticiero. Este que usted elige de lunes a viernes para saber lo que está sucediendo en la región. Y como siempre, títulos para empezar a desglosar lo que vamos a proponerles en más de una hora de información. Pasaremos por Chovet con la palabra del concejal Bernetti, hablando de un proyecto que intenta regular la pauta oficial en cuanto a publicidad para los medios que tiene el gobierno de la ciudad de Venado Tuerto. Chovet está expectante. Un club de su localidad puede lograr el ascenso. Hablamos con dos periodistas deportivos de Chovet que empiezan a palpitar el posible ascenso del equipo de Chovet. En este caso, Juan Miserere y JJ López. Dos periodistas deportivos de Venado nos estarán hablando de lo que puede suceder el domingo en esa localidad. En Firmat y el domingo hablaremos de la barrileteada que organizan los talleres de expresión en barriales que tiene la municipalidad. Marta Ripol, encargada de Cultura, la secretaria, nos estará contando, su secretaria también de gobierno, nos estará contando cómo se prepara este festejo con barrileteada en la localidad de Firmat. Esperemos que el viento acompañe. También pasaremos por la apertura de una exposición de la gente de M Producciones que ha organizado varias exposiciones en la casa de los Acuña en la ciudad de Firmat. Entre ellas ha traído a nuestro lugar a Rocambol, el hombre editor de las tapas de los discos de los redondos de Ricota. Aquí hablaremos de un nuevo talento de la ciudad de Firmat de los últimos 10 años. Ariel Bertoletti estará exponiendo. Y también Juan Calizalla porque nos prepararemos para la celebración de la Pachamama que será mañana 10 y media en la ciudad de Firmat con todo lo que ello significa, rescatando los valores, la tradición. Pero también, les decimos, con un número en vivo que está ligado a esta celebración de la Pachamama porque tendremos música en vivo con el grupo La Cacharpaya que está aquí ya instalado en nuestros estudios, que ha probado sonido, que ha sido acompañado por gente amiga y que realmente nos pone contentos que podamos tener música en vivo nuevamente un viernes para que usted lo disfrute y para que también de alguna manera, si no conoce tanto en detalle la celebración de la Pachamama, empiece a conocerlo un poco más y mañana a 10 y media pueda venir a la ciudad de Firmat o si es de Firmat pueda llegarse así. Todo esto es títulos. Lo primero tiene que ver con Venado Tuerto y un proyecto del concejal Bernetti, del Frente Progresista. La posibilidad de que se empiece a regular la pauta oficial y publicitaria que tiene el gobierno de la ciudad de Venado Tuerto, algo que merece discutirse de acuerdo a lo que entiende el concejal. A ver, desde el 2011 o a principios de 2012 propusimos de nuestra banca un proyecto, como hay otras ciudades, que regula la publicidad oficial. A ver si podemos establecer nuevamente la posibilidad del audio para que el concejal Bernetti exprese lo suyo en una nota recogida en Venado Tuerto. Recordemos, el tema importante y el proyecto nace en el 2011 tiene que ver con la regulación de la pauta publicitaria para que no llegue solamente a algunos pocos medios de acuerdo a lo que dice el concejal y que pueda ser distribuida de otra manera. Si el señor director lo tiene y me dan el ok, bueno, vamos a ver si después revisamos eso, pero nos vamos a meter en firmar en otro de los titulares que habíamos anunciado en el día de hoy. El domingo, desde las 14 horas, los talleres de presión barrial pertenecientes a la municipalidad de firmar propondrán una actividad que tiene que ver con la remontada de barriletes. Basado un poco en lo que dialogaron los integrantes de los talleres ligados a su infancia, dijeron que es una buena posibilidad para mirar el cielo, para empezar a remontar barriletes, recordar aquellos viejos tiempos y de alguna manera aquellos niños que hoy no andan con tanto barrilete y llenos de tecnología puedan conectarse con eso. La naturaleza, la creación y un domingo interesante que se propone en firma. Sí, continuando con los festejos del 125 aniversario, este sábado a las 10 y media de la mañana en el Parque 12 de Octubre, en el Camino de los Encuentros, se va a desarrollar una vez más la ceremonia de la Madre Tierra, la ceremonia de la Pachamama, que organizamos conjuntamente con las comunidades de pueblos originarios, tanto Mocomí como Mocoya, de nuestra ciudad. En ese momento a las 10 y media se va a hacer la ceremonia y después por la noche la gente de la organización, que es la comunidad Coya, está organizando una peña en el Centro Tradicionalista Aposto de Juárez. Justamente ese mismo sábado, a partir de las 20 horas, se va a hacer la muestra, se va a abrir la muestra de Ariel Bertolotti en el marco de la serie de muestras que doble M, este espacio cultural, se está desarrollando en la Casa de los Acuña. En esta oportunidad es un joven artista de nuestra ciudad, que es multifacético en relación a su relación con el arte, porque es músico, artista plástico, escultor, artesano. Así que realmente Ariel seguramente nos va a estar conmoviendo con sus obras en la Casa de los Acuña y va a estar desde ahora y hasta el mes que viene va a estar exponiéndose justamente en ese lugar. Y el domingo, una vez más, estamos convocando a la familia en esta oportunidad con una barrileteada, actividad que está promovida y organizada por los talleres barriales de expresión que se están desarrollando en distintos barrios de nuestra ciudad y aquí en el Centro Cultural. Y bueno, la propuesta tiene que ver con esto de ir en familia a remontar barriletes, que realmente cuando llegó la propuesta me pareció sumamente interesante, porque es esto de una actividad que está vinculada justamente al encuentro de la familia, ¿no? Y además, incluso en relación a la memoria, todos recordamos los momentos y especialmente los niños, los varones, los momentos que cuando en Firmat había muchos baldíos que se iban a remontar barriletes. Así que bueno, por eso nos sumamos a esta propuesta. Va a ser no solo la idea de que los niños vayan a remontar los barriletes que confeccionaron en los distintos espacios infantiles que la municipalidad tiene, e incluso se ha invitado a las escuelas, sino que además va a venir la gente de Mundo Hobby, de Rosario, en donde va a haber barriletes para que los niños, aquellos que no tengan, lo puedan terminar en ese momento y lo puedan remontar en ese momento. Y como cierre va a haber un espectáculo aéreo también que va a traer a la gente de mucho color y música y de barriletes gigantes que va a traer también la gente de Mundo Hobby. Y bueno, ayer me comentaron que se va a estar sumando también la gente del Aeroclub con algún vuelo rasante de alguno de sus aviones, así que la idea es mirar el cielo y a ver si podemos apropiarnos de él. Es que reiterame el horario, y digamos esto es abierto a todos, si yo quiero ir con mi hijo y remontar un barrilete lo puedo hacer. Exactamente, es abierto a toda la comunidad a partir de las 14 horas, además va a haber juegos, para los más pequeños va a haber propuestas de otra índole, como burbujeros, también molinos, de viento, o sea, la idea es jugar con el aire y el cielo. Así que a partir de las 14 horas los esperamos todos en el playón del Ferrocarril. Bien, ahí estaba la invitación de Marta Ripoll a diferentes actividades, después vamos a tener la palabra de Ariel Bertolotti, que presenta su exposición en la Casa de los Acuña, veían algo de las imágenes, para el que no lo conoce, trabajos excelentes, realmente creativos de este artista de la ciudad de Filman. Si el señor director nos permite, vamos a abrir el plano. Les dije, y ahí están viendo señores, ustedes desde cualquier lugar de la región al grupo Cacharpaya, que ha venido y que estamos contentos de recibirlos aquí en nuestros estudios. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias también por recibirnos. Bueno, cuéntenos un poco, van a tener un fin de semana y una semana, porque se van a quedar aquí, tengo entendido, en la ciudad, importantes, es más, nos están viendo en Melincué, y creo que esta noche van a estar allí. Nos vamos a dar una vueltita por Melincué. Sí, tenemos una semana prevista con diversas actividades, que tienen que ver justamente con lo que planteamos desde los pueblos originarios, la recuperación de los valores ancestrales desde el marco de todo aquello que significa la cultura propiamente dicha, las comidas, las tradiciones, las leyendas, las coplas, y por cierto, el condimento también particularmente desde Cacharpaya con la música. Vamos a contarle a la gente que viene desde Humahuaca. Humahuaca, la histórica Humahuaca ya conocida, podemos decir, mundialmente, ¿no? Exactamente. Con la calidad y la calidez de paisaje que tiene y su gente, y justamente Cacharpaya viene para eso, para transmitir, con esa efervescencia propia del grupo para contagiar todo aquello que tiene que ver con la quebrada y nuestros ancestros. Y recorren el país, no solamente los tenemos hoy aquí en Firmat, digamos, esta tradición, esta posibilidad de mostrar, digamos, las raíces y lo que ustedes los enaltece ante el mundo, los pone... A ver, para que tenga idea de la población, son... La municipalidad tiene, según... ...país, particularmente, ¿no? Todavía no tuvimos la oportunidad de salir del país, pero bueno, nunca... Siempre latente esa ilusión de poder proyectarnos hacia otros lugares, a otros países. Para el que no conoce, ¿en qué consiste la celebración de la Pachamama? Bueno, la celebración de la Pachamama es una ceremonia ancestral que tiene que ver en este tiempo propio del agosto. Se puede realizar durante todo el mes de agosto, donde uno le retribuye a la madre tierra, Pachamama, todo lo que ella nos genera, desde los alimentos, la vida, todo eso que uno ya propiamente tiene como ser humano, ¿no es cierto?, para recibir y para justamente devolverle en esa ceremonia tan especial, donde justamente mañana vamos a tener la oportunidad. Sí, por la mañana será aquí en el parque. En realidad no es el parque de los octubres, el paseo, me ubican, que me olvide el nombre, el camino de los encuentros, ahí en Boulevard Solís y San Martín, diríamos. Ahí es donde se puede llegar aquí a la ciudad de Firmá, estaba preguntando a la gente que nos acompaña, aquí el amigo Juan Jalizaya, que también está aquí. Esta tradición de la que ustedes hablan, ¿desde qué tiempo data? Es milenaria, desde antes de la conquista, desde mucho antes, ¿no? Entonces es todo un arraigambre, es ancestral y justamente genera esa fuerza, esa energía, porque desde la filosofía, desde el cosmos andino, se traduce en eso, la vivencia, el agradecimiento, la calidez de la gente y sentirse como tal para caminar por este mundo, ¿no? Y en contacto pleno con la naturaleza, sobre todo. Entonces, hablar de la ceremonia de la Pachamama es justamente defender la vida y todo lo que tenemos desde la madre naturaleza, ¿no? Y en su música, ¿qué traen para contarnos y para cantarnos? Y toda una confluencia de ritmos, de vientos, o sea, es como el misterio, la magia y el encanto, todo influenciando de esa manera, ¿no es cierto?, esta energía de la que le hablo. Y bueno, nada mejor que proponerles este ritmo para de ese modo llegar a todos los amigos televidentes y a ustedes que también nos han recibido gratamente. Para toda la región, para el sur de Santa Fe, Grupo Cacharpaya empieza a sonar en vivo aquí en TVC Noticias. Adelante. ¡Esta fue 15 segundos! 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 ¡Esta fue 16 segundos! ¡Gracias! Tarjeta Visa y Mastercard del Banco Santa Fe, 12 cuotas sin interés. Tarjeta APLA, 10% de descuento en 12 cuotas sin interés. Trabajamos con Crédito Argentino, con 24 cuotas, a sola firma con recibo de sueldo pagando la primera cuota a los 30 días. Jubilados y pensionados, cobrando tu sueldo en Banco Santa Fe te brindamos 48 cuotas. En Varela Negocios Inmobiliarios lo escuchamos para conocer sus necesidades y brindarle la mejor atención personalizada. Casaciones, alquileres y administración, ventas, terrenos, galpones, casas, campos, también departamentos en Rosario con amplia financiación en pesos. Varela, Negocios Inmobiliarios. Martillero Público y Corredor Inmobiliario, Uriel Varela. Los esperamos en Santa Fe 1640. Teléfono 03465-1566-0461. Firmad. En el mes de los más chiquitos, tenemos lo mejor para ellos. Playstation 2 Original Sony más un juego. 15 cuotas de 149 pesos. Guitarra Eléctrica Junior Anderson. 12 cuotas de 98,90. Consola Wii Nintendo. Control Inteligente. Digital. Incluye Wii Sport Games. 15 cuotas de 179 pesos. Promociones con tarjeta cabal. Nativa. Visa. Master. De cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Acercate a nuestras sucursales y descubrí todas las novedades que tenemos para vos. En Pitelati Hogar, todo es más fácil. 20 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés más 5% de descuento. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Suscríbete! El presupuesto participativo es la herramienta que le permite a la población conocer sobre su presupuesto municipal y decidir sobre aspectos del mismo. A través de cuatro asambleas que se realizarán en septiembre, los vecinos definirán los principales problemas de cada región de la ciudad. Podrán formar parte todos los habitantes de FIRMAT mayores de 16 años y que acrediten domicilio real dentro del municipio. Participá por tu ciudad. Municipalidad de FIRMAT. Pensamos en todos. Agricultores Federados Argentinos. Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad durante todo el ciclo productivo. AFA SCL. La gran familia del campo. Más le pedís, más te da. Cosechadora Basali AX 7500. Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo. Nueva tarjeta APLA. Más beneficios. Más descuentos. Más compras. Más sonrisas. Beneficios exclusivos para asociados APLA. Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos. Los viernes. 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino. 7% de descuento en Distribuidora GF. Hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario. Nueva tarjeta APLA. Erradicar el trabajo infantil es otra de nuestras prioridades. Estamos instalando centros de cuidado infantil en las regiones de la provincia vinculadas al trabajo estacional. Antes, los padres iban a la cosecha y los hermanos mayores abandonaban la escuela para trabajar con ellos o quedarse a cuidar a los más chicos. Hoy, los 7 centros de cuidado infantil permiten que mientras los padres están cosechando zanahoria en Callastá, frutillas en Coronda o caña de azúcar y algodón en San Antonio de Obrigado, los más chicos estén protegidos en un ámbito adecuado, mientras sus hermanos mayores están donde deben estar, en la escuela. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Lisas negras y galvanizadas. Chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C. Metal desplegado. Mayas e hierros para rejas. Tejido romboidal para alambrados. Caños estructurales. Planchuelas. Ángulos. Hierros T. Doble T. Redondos y cuadrados. Macizos. Laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo. Dirección. Ruta 93, kilómetro 0,5. Telefax 03465 423 170. E-mail fierromeca.arnet.com.ar Firma Art. Centro de Diagnóstico por Imágenes junto a Incor. Doctor Ricardo Escola. Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465. 1544 4562. Nueva dirección. Santa Fe 1231. Firma. AXA Herramientas. Ferretería. Bulonería. Jardinería. Equipos soldaduras y plasmas industriales. Bluel. Conarco. Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos. Artículos de jardinería. Agente oficial hecho. Oleomar. Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher. Work. Herramientas eléctricas. Bot. DeWall. Dremel. Black & Decker. Makita. Skill. Herramientas manuales. Baco. Irimo. Celestal. Ruchi. Corta césped eléctrica hacia motor explosión. Seguridad industrial. Ropa de trabajo. AXA Herramientas. Buenos Aires 1350. Firma. Santa Fe. Telefono 03465 422 422 422 420 201. Más información y también acompañados del grupo Cacharpaya que está en vivo. Si usted recién se incorpora a la transmisión de este noticiero de día viernes. Una de las noticias no ha podido llegar Javier. El lunes estará retornando. La otra es música en vivo con el grupo Cacharpaya que mañana estará en la celebración de la Pachamama 1030 aquí en la ciudad de Firmat. Ahora sí, en el desarrollo de títulos hablábamos de Fabián Bernetti, el concejal del Frente Provisista Cívico Social en Venado Tuerto, que plantea la posibilidad de regular a través de un proyecto la pauta oficial que tiene la Intendencia de Freire. A ver, desde el 2011 o a principios de 2012 propusimos de nuestra banca un proyecto, como hay otras ciudades, que regula la publicidad oficial. Hay una ordenanza que regula la publicidad oficial que tiene que hacer el municipio. Esto significa, y se lo recomiendo porque ahí están los derechos inclusive de los medios que tienen, que el municipio tiene que hacer un registro de medios legales. No se puede aportar plata a recursos públicos a medios que son ilegales. Y si reúne las condiciones legales, tiene que hacer un plan anual de publicidad. ¿Cómo va a invertir? De modo que sea proporcionado, no es lo mismo un medio que otro, no es lo mismo el diario La Capital para la provincia de Rosario, para el gobierno de la provincia, que el informe o el ALBA. Depende de un montón de cosas que tienen que ver con una objetividad. La municipalidad tiene que plasmarse un plan anual de publicidad, porque son recursos públicos, es la plata de la gente que va a difundir a publicidad oficial. Bueno, la municipalidad, a pesar que la ordenanza ya va a tener dos años, no cumple con la ordenanza. Dos veces aprobamos minutos de comunicación diciendo que envíen la pauta, porque cuando envían el presupuesto tienen que mandar también la pauta. Como nunca ni siquiera se dignó a contestar, a pesar de que es obligación y debería serlo en 10 días, ¿cuáles son las pautas del plan anual? Nada. No cumple con la ordenanza y sigue distribuyendo la publicidad como se le antoja. Es decir, según el humor del intendente, según el humor del departamento ejecutivo, le van a dar publicidad al que sienta más amigo o más favorable, y no le van a dar nada a un medio que a lo mejor lo trata con más objetividad. Bueno, teniendo todo eso en cuenta, cuando tratamos el presupuesto, lo que hicimos es, no veíamos justificación, porque nunca nos contestaron esta información, había dos partidas que se superponían y que daban como 1.400.000 pesos de publicidad. Lo que plantee es, bueno, como no nos contestan ni obedecen la ordenanza, consideramos que con 600.000 pesos está bien para la publicidad en los medios. Mientras tanto, exijamos que cumplan después y que sea transparente. Estábamos hablando de que vos puedas verlo hasta por internet, en la página web, que le das a cada medio. Ahí está la primera parte de Bernetti, detallando lo que para él no cierra de alguna manera por los costos que se manejan y por el formato que tiene. Ahora va a detallar el importe mensual que tiene el municipio de Venado y de qué manera lo realiza. A ver, para que tenga idea la población, la municipalidad tiene, según el presupuesto, que aprobamos 50.000 pesos por mes para hacer publicidad en los medios, no me parece poco. Pero si necesita más, si necesita el doble o el triple, como planteaban, que la población tenga acceso y que el Consejo, que tenemos el rol de controlar, tengamos acceso a ver cómo se distribuye esa pauta. Porque acá hay medios que no reciben ni una pauta oficial, mirá qué democrática y transparente que lo distribuyen, que hay medios que no reciben un solo peso porque no les gusta cómo titulan o cómo le dan un tratamiento a la noticia que no les es favorable. Y hay otros medios, o tenés hasta una FM, que hasta le pagamos entre toda la población un teléfono corporativo, tiene un teléfono gratis, una FM, un titular de una FM, a diferencia de todo el resto de los periodistas. ¿Por qué? Porque forma parte, partidariamente de ellos, vos lo vas a ver movilizándose en las elecciones, llevando gente. Es decir, los recursos son públicos, no son del partido justicialista. No importa quién gobierne, la ordenanza está ahí para siempre y en vez de mandarle una cartita a los medios, como están haciendo, que yo quiero conseguir una de esas cartitas, diciéndole que van a recortar a la mitad la publicidad, porque el Consejo votó este recorte, inclusive por fuera echándome la culpa a mí de ser el autor ideológico, o el mentor ideológico de esto, en vez de eso, lo que tienen que decir es que lo que tienen que hacer es cumplir con la ordenanza. Y esto están totalmente en falta. El intendente no está cumpliendo con la ordenanza, que tiene que ver con transparentar los recursos públicos. Ahí estaba, la posición tomada, el proyecto presentado por parte del concejal del Frente Provisita Cívico y Social, Fabián Bernetti. Antes de meternos en Chovet, que puede llegar a tener un fin de semana realmente glorioso para el equipo de San Martín, les cuento que en la borde hoy comenzaron los trabajos de refacción y ampliación de la comuna local, son obras posibles gracias al aporte provincial, dice la gente de la comuna, dependientes del Ministerio de Obras Públicas, que vienen acompañando proyectos diferentes durante la gestión de la Presidenta Comunal, en este caso, Andrea Oberti, quien la próxima semana también seguramente tendremos la palabra de ella. Esta semana no lo pudimos hacer, un tiempo veníamos complicados en agenda desde Wilrey, pasando por Ube, llegando hasta Melincue, pero ya para la semana que viene usted sabrá lo que piensa y lo que está haciendo la Presidenta Comunal de la Borde hoy. Ahora, les decíamos, puede llegar un fin de semana importantísimo para San Martín de Chovet, lograr el tan anhelado ascenso durante varias campañas, esto no se ha dado, el domingo podría darse. Yo no entiendo tanto en la materia de ascensos de la Liga Benadense, pero para eso este noticiero tiene la palabra de diferentes protagonistas del periodismo deportivo de la región, en este caso precisamente de Benado Tuerto. JJ López, periodista, colega, que va a opinar sobre lo que puede suceder el domingo. Bueno, ya este fin de semana se pueden registrar los dos ascensos directos de la Liga Benadense, por así lo de San Martín dependiendo de sí mismo, porque Centenario también puede hacerlo, pero tiene que ganar, y en este caso esperar que no gane o que pierda, en todo caso, Nueva Era en el otro de los partidos, ante Ciudad Nueva. Lo de San Martín es mucho más directo porque depende de una victoria ante su escolta esportivo Benur. Y sin duda que es el gran momento de San Martín, un San Martín que me parece que basa su gran campaña, si bien todavía no está consumado el ascenso y está muy peleado, en haber ido de menor a mayor, haber tenido el gran momento en esta fase que es creo lo más importante en esta forma de disputa del campeonato de la Liga Benadense, que por allí te alcanza con clasificar jugando hasta inclusive no del todo bien, y no digo que haya sido el caso de San Martín. Sí digo que por ahí te alcanza clasificando en el cuarto lugar, de hecho que lo hizo bien en la primera fase, y después llegar en la mejor forma futbolística a la segunda fase cuando ganando un grupo muy pequeño, de muy pocas fechas, de solamente seis fechas, podés lograr el ascenso. Bueno, esto me baso incluso en ejemplos de otros años anteriores, cuando equipos que no habían hecho una gran campaña en la primera parte del torneo, después llegaron de la mejor manera a la segunda. Bueno, San Martín ha hecho una campaña muy regular, pero también encuentra su mejor momento en esta segunda fase, ganando partidos muy importantes, como el del otro día, el del domingo pasado en Villa Cañas, para quedar allí en el primer lugar. También esto hay que decirlo, que lo hizo a partir de una campaña lograda con muchos chicos de la institución, con refuerzos puntuales, por allí dos o tres, no ha llenado de refuerzos el piojo Rossi, trayendo de alguna manera muchos refuerzos que un poco hipotequen el futuro de la institución, creo que han sido puntuales, y ha acertado en aquellos que han llegado, uno es el caso de Diego Quiroga, que le ha pagado con muchos goles por allí lo que se ha apostado en él, y bueno, esto es lo que ha hecho que haga una gran campaña, y que esté allí a las puertas del ascenso. Lo que me preguntaba recién, en lo económico, el salto que se pega en la primera división A, bueno, da la impresión de que los jugadores queda claro, siempre quieren entrar a la cancha y ganar, y lograr el ascenso, y esto a nivel dirigencial también genera una especie de presión, porque saben de los dirigentes lo que significa un desafío en primera división A, donde la brecha está muy marcada entre la categoría de élite y la división de ascenso, y sin duda hace que, bueno, no se quiera hacer solamente una aventura en primera división A para descender rápidamente, sino que haya que apostar a partir del ascenso en otras cuestiones, ¿no? Más desde lo económico, realizar una mayor inversión, un mayor trabajo, ¿por qué no? Un mayor compromiso, ya sea de la parte dirigencial, jugadores, allegados y hasta del propio hincha, bueno, es un desafío mucho mayor cuando se pega el salto. Eso es la primera parte, y una mirada, la de López, hablando y detallando lo que puede pasar el domingo, y también teniendo una mirada sobre el trabajo del Piojo Rossi, de los refuerzos que han llegado. Ahora, Juan Miserere también dará otra opinión, periodista también de la localidad de Venado Tuerto, seguramente ustedes en Chovet lo ven tener más claro que nosotros, el entusiasmo, las expectativas, la ansiedad serán parte de todo un fin de semana, que esperemos se colone de la mejor manera, Miserere también opina sobre el tema. Bueno, San Martín vino haciendo una campaña muy pareja este año en la primera B de la Liga Ganadense, y se encuentra ahora a dos fechas de finalizar la segunda rueda, con la posibilidad de lograr el ascenso el domingo en su cancha. En caso de ganar su partido con Esportivo Benúr de Rufino, que están peleando el primer puesto palmo a palmo, bueno, San Martín ganando el domingo asciende, lo cual sería una gran alegría, obviamente para toda la localidad creo, pero además un gran mérito para el equipo del Piojo Rossi, que evidentemente ha laburado muy bien durante todo el año, un San Martín que apostó a las canteras, tiene muchos jugadores de la localidad, muchos chicos que están inclusive dando sus primeros pasos en primera, y que sumó algunos jugadores de experiencia importantes en la Liga, como, bueno, Pelusa Frosasco, como Mariano Dabove, el propio Diego Quiroga que llegó como goleador y cumplió. San Martín se armó bien para jugar esta temporada en la B y bueno, se le fueron dando los resultados y ahí está a las puertas de lograr el ascenso, que además justo se dio el fixture de esta forma, que llega con un punto de ventaja sobre su rival, va a quedar una fecha más, por lo tanto si gana le estará sacando cuatro de ventaja, ya va a ser inalcanzable y va a festejar el ascenso. Seguramente tiene que ver porque hay siempre detrás de un equipo que salta a la cancha hay un proyecto institucional, que este año se da una particularidad, porque en la Liga se vienen marcando diferencias importantes entre lo que es la primera división A y la B, una diferencia de nivel y sobre todo en lo económico, muy importante, que hace que a muchos equipos les resulte casi una dicotomía ascender, porque implica dar un salto importante que te obliga a estar en altura de circunstancias, entonces no es lo mismo proyectar una temporada para jugar en la B que para hacerlo en la A, hay equipos a lo que le ha costado, inclusive se ve por ejemplo el caso de Esportivo María Teresa que ascendió el año pasado y que este año le costó muchísimo en la A, está último y casi descendido ya, faltando mucho tiempo para que termine el año, por eso institucionalmente muchos clubes hasta tienen cierto temor de ascender, por supuesto después los jugadores cuando entran a la cancha quieren ganar y lograr el objetivo, pero es un desafío grande, porque insisto, sobre todo en lo económico, te obliga a hacer un esfuerzo más importante, a reforzarte para estar a la altura de circunstancias. Bueno, nosotros planteamos las expectativas, ojalá se dé todo como quiere la gente de San Martín y por supuesto que termine con festejo. Volvemos a nuestros estudios y volvemos a hablar de música, está Grupo Cacharpaya aquí, a propósito del Grupo Cacharpaya yo quiero preguntarles acá a los amigos que, entre otras cosas les recuerdo, mañana sábado 21.30 en el Centro Tradicionalista, Posta de Juárez, Gran Peña, allí trataremos de estar. El próximo viernes 30 también van a estar aquí, Sena y Peña, en Punto Sur, en la ciudad de Firmat, lindo local para ir. Y el sábado 31, Bruna Peña, en el Reciclón, otro de los lugares para ir. Para eso usted va conociendo, si nunca los vio en vivo, los tiene aquí. Y aprovecho para preguntarles, bueno, el porqué del nombre, qué significa, y por qué no, La Cacharpaya, como en algún momento yo me equivoqué y también ustedes me lo observaron. Sí, no estamos muy alejados de que usted haga un propuesto como La Cacharpaya. O sea, podríamos plantear que La Cacharpaya nos refleja una imagen de alegría, de fervor, de algarabía, que nuestros pagos se acostumbran a vivir esas cacharpallas en distintos momentos del año. ¿Fiestas? El grupo adopta, sí, fiestas, fiestas familiares, peñas, en fin, todo lo que tiene que ver justamente con la raigambre cultural de la zona. Algo así como una guitarreada que conocemos nosotros. Sí, son encuentros informales donde se da rienda suelta a los instrumentos, al canto, a la copla. ¿Y está muy presente en ustedes esto? ¿En las casas, en las familias? Hace 30 años que el grupo se identifica con este nombre, Cacharpaya. Le sacamos la... ¿Fueron rotando integrantes? Sí, por razones de trabajo, en fin, de cuestiones particulares también, pero se mantiene, digamos, el grupo con la misma efervescencia, con los mismos objetivos, ¿no? Por eso estábamos presentes en FIRMAT desde el 2006, con la familia Calizaya, en fin, diferentes amigos y referentes de estos movimientos culturales y por la defensa de los pueblos virginarios también, ¿no? Estamos apoyando toda esa inquietud, esa utopía, que bien vale la pena seguir transitando, caminando, descubriendo y revalorizando, porque es como que se ha perdido, se ha adormecido. Pero creo que en algún momento, hablando con Juan, decíamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y llegamos a la conclusión de que estuvimos siempre aquí. Los otros fueron los que nos invadieron. Y seguimos presentes, ¿no? Nunca nos fuimos. Y por eso, más que nunca, estamos con esa efervescencia de seguir adelante con la ceremonia de la Pachamama que vuelve a rectificar la presencia de los pueblos originarios. Y a propósito de eso, ellos van a interpretar ahora un tema que se llama Cinco Siglos, ¿no? Estábamos haciendo mención de ustedes, estábamos aquí, los otros. Claro, hablamos de esa esencia, de esa semilla, como lo plantea el compositor que ha generado esta propuesta, esta obra magnífica, y que la sentimos como tal, ¿no? La sentimos totalmente identificados con este tema. Canta Grupo Caterpacia en vivo aquí en nuestros estudios, Cinco Siglos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto va a ser, digamos, todo un día? ¿Va a haber algo más, digamos, o se va a cerrar en ese lugar? Esto tiene una duración hasta las 13, 13 y 30 horas, después los que medianamente concurren son invitados a un almuerzo después de las 13 horas en la puesta de Juárez y bueno, a la noche tenemos una peña, que decimos la peña jujeña en cual también llega el grupo Cacharpaya de la ciudad de Humahuaca, el coplero César Varga y tres grupos chamameseros, que también es un poco un encuentro de culturas porque la mayoría de los chamameseros son de los pueblos como, covíes y que es un enlace que estamos tratando de hacer para darnos más fuerza y poder hacer conocer también algunos grupos que son desconocidos y bueno, esta es la oportunidad de poder tener contacto con ellos, ¿no? Eso a partir de las 21 horas en la puesta de Juárez ahí tenemos un servicio a bufé y bueno, los grupos que van a llegar de Rosario y de Humahuaca ¿Tiene un costo de la entrada? ¿Hay una tarjeta? Sí, el costo de la entrada, el costo de la entrada son 40 pesos y 35 las anticipadas el bufé está, bueno, tienen una comida regional del norte va a haber empanada, también las clásicas empanadas jujeñas y choripán bueno, el menú que se conoce como el fricassé, que está hecho de maíz blanco traído desde la quebrada y con trozos de cerdo, ¿no? Con una salsa, bueno, esa es la comida tradicional del norte Ahí está Juan dando los primeros detalles importantes sobre en qué consiste esto Ahora, también a Juan Cali se haya aprovechado y le preguntamos bueno, ¿podemos ir todos? ¿Quiénes están comprendidos dentro de esta celebración de la Pachamama? Y él nos cuenta En general, no tenemos tampoco decirnos esto es nuestro, es nuestra religión No, 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 acá se aceptan todos los que se quieran acercar Bienvenido sea y ocurren cosas inéditas A veces en este caso me quedó un poco grabado de la licenciada Claudia Gota de Rosario que el esposo tenía una enfermedad y bueno, se ha llegado a dos años y me decía Juan, no sé a quién agradecer pero lo hacía con tanta devoción que se puso a llorar y bueno, pudo zafar este hombre, cosas así uno lo hace con un sentimiento muy grande, ¿no? Esto es un poco de lo que nos da la tierra, ¿no? La tierra, el agua, lo que hablamos siempre el fuego, el aire son cosas que nosotros por ahí tomamos una política occidental y nos vamos por otro lado, estamos contaminando todo el medio ambiente, ¿no? ¿Qué sé yo? También darle desde este lugar un apoyo a nuestro hermano Com Félix Díaz en Formosa que a nosotros nos sorprendió a la mayoría de los pueblos originarios que haya sido recibido por el Papa que es una ayuda espiritual y moral muy grande, ¿no? Que por ahí está siendo olvidado tanto como los hermanos Mapuche en el sur que luchan por el medio ambiente en el caso de los Coyas allá en Cochinoca, Casabindo que vienen luchando también por el tema del litio no los consultan y van y se instalan las empresas bueno, también es un pedido a la Pacha que o para nosotros mismos que reflexionemos cuánto daño le estamos haciendo, ¿no? Eso es un poco el pedido que hacemos a la madre tierra Mañana, 10 y 30, la invitación ahí en Solís y San Martín para llegarse a la ciudad de Firmat si alguien no lo ha visto, no ha presenciado esta celebración que tiene tradiciones desde muchos años atrás y ellos mismos lo referenciaban recién pueden hacerlo para vivir un momento diferente pueden llegarse aquí, los vecinos de Firmat, claro está algunos ya lo han hecho, así que será una buena invitación 10 y media de la mañana En Firmat también, en algún momento se gestó una idea de poder colaborar a través de la red solidaria o participar de una casa que necesitaban los vecinos básicamente se puso la idea en acción que es la de poder construir la casa con botellas es una idea que ha causado un gran impacto fundamentalmente por tomar conciencia de que podemos economizar y poder tener nuestro lugar es un proceso que también incluyó el trabajo silencioso de mucha gente de la red solidaria vecinos, amigos y gente de nuestra ciudad que se acercó esto es parte de ese trabajo Trabajando, compramos un terreno no teníamos para edificar y unos vecinos, como buenos vecinos de acá de la ciudad de Firmat me dijeron que en la red solidaria había personas que ayudaban hace más de 10 años que soy voluntaria en red solidaria y coordinadora del espacio de hábitat social allí guiamos a las familias en el proceso de la autoconstrucción para su vivienda digna la creadora y diseñadora del proyecto es Ingrid Bacadiez abogada de Bolivia con el objetivo de abratar costos los ladrillos fueron reemplazados por botellas plásticas rellenas con tierra y por botellas de vidrio estamos hablando de una pared muy sólida con gran aislación térmica de un espesor de aproximadamente unos 40 centímetros y revocada íntegramente con adobe y en el momento que arrancamos que la gente, vecinos, amigos, familiares empezamos a llenar botellas fue algo maravilloso no solo para mí sino para mi familia para mis hijos las voluntarias y voluntarios de Red Solidaria Firmat queremos agradecer profundamente a comerciantes empresarios jóvenes niños escuelas familias que colaboraron con este proyecto totalmente agradecida a estas dos personas a Marilín Zagnún y a Alessandra del Tramo por este proyecto maravilloso y comentarle a la gente que no que todo se puede en la vida fueron las primeras personas ya digo que extendieron sus manos para ayudarnos y hoy tenemos una casa preciosa tenemos que entender que todo ser humano tiene derecho a vivir en una vivienda digna estamos convencidos que cuando una comunidad se organiza y tiene firmes convicciones pone en marcha un motor imparable que es el de la solidaridad social Red Solidaria Firmat 14 años de compromiso social siempre construyendo empiezo conmigo empiezo conmigo empiezo conmigo básicamente yo me he hecho en algún momento una remera y mucha gente entendía que esa remera no había sido pintada que era una figura puesta sobre una remera con lo que significa hoy la tecnología para planchar una imagen sobre cualquier remera bueno Ariel Bertolotti es parte de todo eso mañana estará inaugurando su exposición tienen esas cosas y otras más que él mismo le cuenta bueno yo lo de los discos lo había visto artesanos en Rosario más precisamente y me gustó eso de plasmar imágenes en los discos porque a mí los discos también gustó aparte también así que plasmar músicos sobre discos de vinilo creo que tiene una relación y bueno eso también se va a poder ver ahí ¿cuántas obras va a estar presentando? unas 20 y tantas y eso habla de cuánto tiempo de trabajo a esta parte tiempo es lo empecé a pintar en 2005 este tipo de 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 obras y bueno hasta hasta este año ¿qué duración va a tener en la muestra digamos la apertura es contame el sábado el sábado a las 8 de la noche están todos invitados ahí en la casa de los Acuñas Belgrano perdón eh mil cuatro ochenta casi esquina Belgrano y Corrientes hasta el 8 de septiembre bueno ¿habrá alguna sorpresa en esa en esa presentación? sí vamos a a ver si si hay música en vivo así que bueno los esperamos eh espero que que se acerquen y les guste esto digamos vos cuando lo haces pensás en en vos pensás en quien lo va a ver ese ese cuadro esa obra no la verdad que lo hago por un gusto propio una satisfacción que me da hacerlo qué sé yo espero que a alguien le guste y le llegue algo de lo que hay ahí pero realmente lo hago por por mi satisfacción bueno ¿a quién tenés que agradecer? sí fundamentalmente a Mariano a Polo y Mariana que me invitaron después a los auspiciantes a la municipalidad a PIXMA a Sonia Chinalli y a Alejandro Moris que son los auspiciantes de la de la muestra y bueno eh a mi familia eh que siempre me apoya a mi compañera Evelyn y bueno y a mi familia y sus derivados ¿cuántas horas pintás? o sea si tenés una dedicación diaria a la pintura o esto surge de momento un día a la semana dos días a la semana o todos los días no no es cuando 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 me sale cuando me sale cuando me sale algo y cuando tengo el tiempo también eh hay un estilo digo desde el desconocimiento ¿tiene un estilo? ¿tiene un nombre lo que haces vos? no 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 es abstracción no es es más acercado al realismo pero hay de todo un poco chorrear chorrear 20 horas eh producido generado en realidad la idea por el espacio doble M opiciado por la municipalidad eh estarán allí estas obras de Ariel Bertolotti la artista firma Tense desde las 20 horas inauguración oficial y aquí en nuestros estudios y antes de pasar por Melincue porque esta noche mismo si no me equivoco estarán en Melincuera lo van a decir ellos está el grupo Cacharpaya que mañana desde las 21 a 30 en el centro tradicionalista Posta de Juárez estará con esta gran peña que además incluirá chamameceros sobre el final aquí me agendaban los muchachos una gran oportunidad para ir anticipadas a 35 40 allí en boletería el viernes 30 el grupo Cacharpaya estará en una cena y peña claro está en Punto Sur en la ciudad de Firmat desde las 21 a 30 y el sábado en el reciclón local de folclore que tiene nuestra ciudad pero ahora usted que no los conocía usted que tenía ganas de cerrar el viernes con música los vamos a seguir presentando en vivo a ellos y después vamos a tener una sorpresa porque tenemos un coplero que está en las gateras bueno ¿qué vamos a hacer para ir antes de irnos al corte? y vamos a proponerles un ritmo de cueca con el título de Así es mi Jujuy Jujuy contado en música en melodía generando toda esa expectativa ya desde la quebrada desde la puna las regiones tan particulares como la que tiene nuestra provincia y que son motivo de permanente visita por parte de amigos de Argentina del extranjero porque concita la atención de propios y extraños ¿no? donde está el paisaje la música y por cierto Cacharpalla lo pinta de esta manera Cuequita Así es mi Jujuy Cerquita de la cadena vivo en el brujo de mi Jujuy porque me estoy en mi quena cantando las quietas porque yo fui Zambon y el color de luna piso en la puna y la noche se por un rosa más amorena baila esta zamba hasta amanecer Zamba, zamba Zamba de mi Jujuy Madre tierra de mi charando carnalito que mi jujuy Madre tierra de mi charando carnalito que mi jujuy ma por cierto carnalito querendo mi fire cumpleeast jajaja mi ch blanc y cantando ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos lo mejor para ellos PlayStation 2 original Sony más un juego 15 cuotas de 149 pesos Guitarra eléctrica Junior Anderson 12 cuotas de 98,90 Consola Wii Nintendo Control inteligente Digital Incluye Wii Sport Games 15 cuotas de 179 pesos Promociones con tarjeta cabal Nativa Visa Master De cualquier banco 12 cuotas sin interés más 10% de descuento 18 cuotas sin interés más 5% de descuento 24 cuotas sin interés Acercate a nuestras sucursales y descubrí todas las novedades que tenemos para vos En Petenati Hogar todo es más fácil Los años son solo números Si no lo llenamos de historias Podemos recordar a quienes ya no están A través de un simple ramo de flores sobre una placa Escribiendo sus nombres en un periódico O haciéndolos presentes a través del recuerdo Tomándolos como modelos Sabiendo que ellos hicieron grande a nuestra ciudad Hablamos de cada mujer y cada hombre Que a través del tiempo dejó su huella en la vida de Firmat Porque este es el lugar que elegimos para ver crecer a nuestros hijos El lugar que amamos El presente de nuestra ciudad lo hacemos cada uno de nosotros Sumando nuestras historias Firmat ya tiene 125 años de grandes historias Municipalidad de Firmat Pensamos en todos En Varela Negocios Inmobiliarios Lo escuchamos para conocer sus necesidades Y brindarle la mejor atención personalizada Tasaciones, alquileres y administración Ventas, terrenos, galpones, casas, campos También departamentos en Rosario Con amplia financiación en pesos Varela Negocios Inmobiliarios Martillero Público y Corredor Inmobiliario Uriel Varela Los esperamos en Santa Fe 1640 Teléfono 03465 1566-0461 Firmat Todos los modelos en bicicletas Gribón Para toda la familia Motos todas las marcas Con créditos hasta 48 cuotas Tenemos todo para amoblar tu casa Amoblamientos de cocina en melamínicos en MDF Laminado y en vino Lina de bazar completa para tu casa Y todas las marcas de electrodomésticos Contado efectivo 15% de descuento Tarjeta Visa y Mastercard del Banco Santa Fe 12 cuotas sin interés Tarjeta APLA 10% de descuento en 12 cuotas sin interés Trabajamos con crédito argentino Con 24 cuotas A sola firma con recibo de sueldo Pagando la primera cuota a los 30 días Jubilados y pensionados Cobrando tu sueldo en Banco Santa Fe Que te brindamos 48 cuotas Mirá si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Y convertí tu suerte en billones Fierrobec firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas Chapas para techos aluminizadas y de color Y también perfiles C Metal desplegado Mallas e hierros para rejas Tejido romboidal para alambrados Caños estructurales Planchuelas Ángulos Hierros T Doble T Redondos y cuadrados Macizos Laminados y trasfilados en distintos aceros Entrega a domicilio sin cargo Dirección Ruta 93 kilómetros 0,5 Telefax 03465 423 170 E-mail Fierromeca.barnet.com.ar Firmat Yerí Gran surtido en mochilas Carpetas Canoplas Portafolios Valijas Bolsos Carteras Morales Billutería en plata y oro Accesorios de moda Yerí Santa Fe 1432 Firmat Erradicar el trabajo infantil Es otra de nuestras prioridades Estamos instalando centros de cuidado infantil En las regiones de la provincia Vinculadas al trabajo estacional Antes Los padres iban a la cosecha Y los hermanos mayores Abandonaban la escuela Para trabajar con ellos O quedarse a cuidar a los más chicos Hoy Los siete centros de cuidado infantil Permiten que mientras los padres Están cosechando zanahoria en Callastá Frutillas en Coronda O caña de azúcar y algodón En San Antonio de Obligado Los más chicos Estén protegidos En un ámbito adecuado Mientras sus hermanos mayores Están donde deben estar En la escuela Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Centro de Diagnóstico por Imágenes Junto a Encor Doctor Ricardo Escola Doctor Arnaldo Siliberto Turnos al 03465 1544-4562 Nueva dirección Santa Fe 1231 Firmar Pinturería Sur Junto a PPG Presentan La línea Hogar y Obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores De alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos Con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida Lista para usar Además Brindamos asesoramiento técnico de primer nivel Sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto En Córdoba 159 bis O al teléfono 421-948 AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Boat Dewalt Dremel Black & Decker Maquita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmat Santa Fe Teléfono 03465-422-422-420-201 Nos vamos a meter en la ciudad de Firmat Y primero pondremos imágenes para contarles lo que sucedió en el día de ayer en nuestra ciudad Se realizó el primer encuentro para la conformación del Consejo Local del Medio Ambiente Lo que tendrá una sigla que se llama Coloma Ámbito de carácter y órgano asesor consultivo no vinculante de la municipalidad Estuvieron ciudadanos, organizaciones que desarrollaron, bueno, o que empezaron a vertir sus opiniones El Consejo Local del Medio Ambiente tiene la finalidad como órgano independiente de constituirse como un foro de discusión y participación de los agentes sociales y económicos del municipio Que impulsará una actuación integral y coherente en defensa y mejora del medio ambiente Sirviendo de medio receptor de las demandas de los ciudadanos presentes a través de las instituciones que forman parte del Consejo Por tal motivo, este Consejo será un órgano de participación institucional, consultivo y de asesoramiento para coordinar proyectos y acciones en cuanto tenga relación con el medio ambiente El Coloma, como se lo va a conocer, tendrá como función emitir recomendaciones, proponer actuaciones y realizar gestiones y acciones oportunas en favor de contribuir la preservación, la conservación, el mejoramiento y recuperación del medio ambiente Velar por el cumplimiento de la legislación del medio ambiente, responsabilizarse de todas aquellas acciones, proyectos, planes, programas que tiendan a mejorar el hábitat ambiental de la comunidad de la ciudad de Firmat Entre otras cosas, agregaron en esta idea de formar el Consejo Local del Medio Ambiente que se dio ayer en la ciudad de Firmat Muchas gracias Walter Ahora vamos a meternos en los últimos datos o por lo menos ofrecer en las placas los datos del tiempo y la quiniela Primero de todo, saber qué número salió Agencia Cash, de Alan Zanini, Quiniela, juegos instantáneos, Cobro Express, saldo virtual, tarjetas para celulares, kiosco, cabinas telefónicas, vos ponés el pálpito Cash, la suerte, Agencia Cash, Buenos Aires y Perito Moreno Señoras y señores, quiniela nacional, les decimos en el primer lugar el 4.989, el 89, la rata Segundo lugar, el 2.708, el 08, el incendio Además, se lo estamos haciendo con cortina musical, eh Tercer lugar para el 6.540, cuarto para el 4.477 Quinto para el 6.170 Sexto para el 8.077 Séptimo el 6.185 Octavo la nacional, el 5.864 Noveno el 4.886 Quiniela de la provincia de Buenos Aires 6.607 para el primero, el 07, el revólver Segundo lugar, el 3.962 El 62, la inundación Tercero para el 1.341 Cuarto el 7.664 Quinto el 2.057 Sexto el 2.681 Séptimo el 7.648 Octavo el 3.256 Noveno el 3.210 Décimo el 9.620 Con esta cortina que va a continuar Porque vamos a presentar más datos Pronóstico del tiempo con esta música Sábado de mañana La celebración de la Pachamama En Firmat Mínima de 0 grado por la mañana Máxima de 11 Nublado y con algo de sol Domingo Mínima de 1 grado Máxima 12 Y el lunes Un grado bajo cero Y una máxima de 12 Con un clima que estará parcialmente Nublado Se podrá ver el suero en algún momento Eso sí Los precios del mercado de cereales Del día de hoy Según la gente de Agricultores Federados Argentinos Soja 1.850 El trigo 2.400 pesos El girasol cotizó a 1.480 El maíz lo hizo a 900 pesos Y el sorgo cierra la cotización con 850 pesos Ellos están ahí de cortina Pero va a haber más para cerrar el programa Porque además les vamos a presentar A un integrante más De esta conformación Llegada desde Humahuaca Llamada Grupo Cacharpaya Señoras y señores ¿A quién tengo el gusto de presentar? Bueno, muy buenas noches Mi nombre es César Vargas Vengo desde Humahuaca De la provincia de Jujuy Justamente con el Grupo Cacharpaya Ya varios años que venimos A mostrar la cultura nuestra Y desde ya agradecemos A toda la gente Que hace posible Que nosotros vengamos en esta ocasión A mostrar lo nuestro A hacer la ofrenda A la Pachamama También a este medio de comunicación Y a toda la gente Invitamos a toda la gente De todas las comunidades De los pueblos A donde llegue este medio de noticias Y bueno, que estén junto a nosotros Durante esta semana Y nosotros venimos trayendo alegría Trayendo como Cacharpaya mismo Dice la palabra Todo es fiesta Todo es alegría Y cantando las coplas En el pueblo de firmat Voy a dibujar un sol En el pueblo de firmat Voy a dibujar un sol Más abajito la luna Y hay nomás mi corazón Más abajito la luna Y hay nomás mi corazón Más abajito la luna Porque mi novia es muy flaca Todos se ríen por eso Porque mi novia es muy flaca Todos se ríen por eso No saben que es más sabrosa La carne pegada al hueso No saben que es más sabrosa La carne pegada al hueso Pachamama, santa tierra No me comas todavía Pachamama, santa tierra No me comas todavía Mira que soy jovencito Tengo que dejar semilla Mira que soy jovencito Tengo que dejar semilla Una vidita yo tengo Dos citas quiero tener Una vidita yo tengo Dos citas quiero tener Una a la medianoche Otra y tal amanecer Una a la medianoche Otra y tal amanecer Y bueno, entre tantas coplas También queremos dedicarle A Eduardo esta noche Que le esperamos para el carnaval Para las fiestas Allá en Humahuaca Y seguramente irá Eduardo Cantando la copla Que dice Querer aún es muy poco Querer dos es vanidad Querer aún es muy poco Querer dos es vanidad Querer cuatro, cinco, seis Eso sí es habilidad Querer cuatro, cinco, seis Eso sí es habilidad Y bueno, quiero contarles a todos ustedes Que la copla es el Contamos la vivencia nuestra De cada día Poniéndole el humor La chispa La vida diaria Y bueno, por qué no hablar Por ejemplo de la política Y decir La presidenta La presidenta me ha dicho Si haces guagua yo te pago La presidenta me ha dicho Si haces guagua yo te pago El salario universal Y te jubilo por vago El salario universal Y te jubilo por vago Deja de joder la nata Se ha enojado la presidenta Ya se ha enojado la presidenta Deja de joder la nata Se ha enojado la presidenta No levantes la perdiz, eso a ella le molesta No levantes la perdiz, eso a ella le molesta Y bueno, también entre todos los medios de noticias Poniendo las chispas de la vida diaria, como decía Por ejemplo, la fuga de los presos de Ezeiza Que escuchábamos en todos los canales Y antes de irse esos presos habían cantado la copla diciendo Habían dicho, cantando Aprovechemos amigos, nadie nos está mirando Aprovechemos amigos, nadie nos está mirando El jefe está durmiendo y los guardias cabeceando El jefe está durmiendo y los guardias cabeceando Y bueno, y tantas coplas más que podemos hacer con la vivencia diaria Pero con todo el respeto Trabajar a la huerta y uno de adentro nos dejó la puerta Claro, como dijo la vidita una vez en la copla Mocito, si me querís, hacerme una seña cierta A eso de la medianoche, dejame la puerta abierta ¿El coplero es enamoradizo? Sí, la verdad que con la copla, bueno Hay que volver a casa Ojo que hay que volver a casa porque están viendo online Están viendo internet allá en Uahuaca Así que hay que tener cuidado Como estamos lejos del pago, nos estamos dando de solteros Bueno, un abrazo grande a toda la gente Y como digo, a toda la gente que hace posible que estemos nosotros aquí Un abrazo grande a Firmati y a todos los pueblos de los alrededores Ellos van a estar, antes de hacer el último tema Tema para despedirnos de este TS Noticias del día de hoy Mañana sábado 21.30 en el Centro Tradicionalista Posta de Juárez El día miércoles en la ciudad de Firmat Y en la Sala Cultural Estarán ofreciendo una función gratis para todos los chicos de las escuelas Y además, nos contaba aquí el amigo Gonzalo Que hay que llevar una crema meditante para que ellos puedan llevar al norte Para los chicos pequeños de allí del norte de la Argentina El viernes 30, Grupo Cacharpaya, que ahora está aquí Cena y Peña en Punto Sur de la ciudad de Firmat 21.30 horas Y el sábado estarán en el Reciclón Todo esto el fin de semana que viene Pero usted, que se vio cautivado por todo lo que han propuesto los músicos Y hasta el coplero, puede verlos mañana En el Centro Tradicionalista Posta de Juárez de las 21.30 Nosotros nos encontramos el lunes Lógicamente con la conducción, bien digo, habitual de Javier Rossi Y nos vamos en vivo sonando el grupo Cacharpaya ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suerte Esa vieja condenada Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suerte Esa vieja condenada Esa vieja condenada Óst אותemos y suerte Música 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 Música